En Colombia cada día se construyen cerca de mil metros cuadrados de área de ventas en centros comerciales. La cifra habla de una dinámica de crecimiento de ese tipo de establecimientos. En Medellín, mientras se construyen unos nuevos, otros se amplían y mejoran su infraestructura. Es el caso de Santa Fe, que invertirá este año 3 mil millones de pesos como parte de la celebración de sus cinco años. Adecuando unas zonas comunes para crear mayor interconexión entre algunas zonas del centro comercial, adaptándolas para recibir más entretenimiento, más gastronomía, que es la tendencia en el futuro de los centros comerciales. Con 203 mil 145 metros cuadrados, Santa Fe es el centro comercial más grande de Medellín y el primero en venta, según las franquicias Mastercard y Maestro. Innovación, tratar de ser diferente y sobre todo pensar en el cliente, es lo más importante. Pensar en lo que desea, satisfacer eso y superar sus expectativas. Cada día en promedio el centro comercial Santa Fe recibe unos 39 mil visitantes, cerca de 13 millones en todo el año.